Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra de enseñanzas. Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. Hola mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra Madre. Estamos celebrando el aniversario de nuestro programa Hoy Quiero Hablarte. Y hemos decidido hacerlo en una transmisión en vivo, fuera del estudio del canal La Voz de María. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos encontramos en Esperanza Valverde, parte norte de República Dominicana. También acompañando en este aniversario del programa Hoy Quiero Hablarte a esta comunidad. Bueno, la diócesis de Montecristi ha preparado también este magnífico evento dedicado a la familia. Nosotros quisimos ser voz activa, presente en este acontecimiento de la iglesia, donde toda la familia, toda la feligresía ha sido convocada. De manera que desde aquí pues, como ya te he dicho, voy a estar transmitiendo la celebración de este aniversario. Bendito sea el Señor. Estamos de fiesta, estamos de júbilo. Porque nuestro programa, nuestro espacio, televisivo, radial e internet, también está siendo motivo de felicidad, de júbilo, de emoción, de gozo. Ya que nos encontramos pues una vez más de aniversario. Así que te invito a acompañarme en este magnífico evento y en este magnífico día, donde estaremos entonces celebrando nuestro aniversario. Dios te bendiga. Adelante. Este espacio llega a ustedes gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, Esquina Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-583-0028. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Super Embo, gente que tú conoces, Avenida Invert, Esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos, Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más, con sus dos locales, en calle Duarte, número 37, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Eric Ramírez y su Ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación. Cristo está vivo, Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, prédica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos, ericramírezrd.com. Erick Ramírez y su Ministerio Santísima Trinidad, Misatri. El poder de Dios se está aquí moviendo de su palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación. Seguimos en esta fiesta de aniversario del programa Hoy Quiero Hablarte desde Esperanza Valverde. En estos momentos quiero presentarte nuestra participación ya a nivel musical, bendito sea el nombre del Señor. Erick Ramírez, quien les habla el Ministerio Santísima Trinidad, Misatri, con algunas de las canciones que estaremos en estos momentos pues cantando para todos ustedes. En esta fiesta de aniversario y fiesta dedicada también a la familia, a toda la familia del mundo. Dios te bendiga y a disfrutar y sobre todo a celebrar este aniversario nuestro de Hoy Quiero Hablarte. Misatri, en vivo desde Esperanza Valverde. Hoy celebramos la Pascua del Señor, la luna está vacía, Cristo resucitó. Hay alegría, hay alegría, hay alegría, gozo y salvación, porque la muerte Cristo la venció. Todas las fuerzas del mar fue derrotadas y del sepulcro la piedra fue quitada. Todos cristianos celebra hoy la paz ya, en el domingo la paz se nos fue dada. Cristo está vivo, Cristo está vivo, todo por ti también resucitó. Cristo está vivo, Cristo está vivo, el mundo por ti también resucitó Él está vivo Y quiere enclarar nuestro corazón Cristo está vivo Hay fiesta, alegría y gozo Celebramos una vez más la victoria del Señor Jesús Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, la resurrección de Jesús Ahora es Cristo Unas mujeres fueron muy de mañana La clase fue el croix y Cristo ya no estaba Ellas salieron corriendo de la tumba La buena nueva de Dios se propagaba Hasta que el día Jesús no dio su vida Con nosotros dijo que Él estaría ¿Por qué buscar a Cristo entre los muertos? Él está vivo y alegrar nuestro encuentro Cristo está vivo, Cristo está vivo El mundo por ti también resucitó Cristo está vivo, Cristo está vivo Él murió por ti también resucitó Abra en tu corazón Abrele tu corazón Hacia necesitar Llega a entrar y vivir en ti Y dale gloria Misadrim Jesús, Feliz Pascua de Resurrección Jesucristo está vivo Y Él lo prometió Que estaría con nosotros todos los días Hasta el fin de la historia Cristo está vivo Cristo está vivo Cristo está vivo Él murió por ti, también resucitó Cristo está vivo Él murió por ti, también resucitó Gloria Santo ¿Dónde está el grito de júbilo para el Señor Jesús? Un aplauso a la Santísima Virgen María fuerte Que viva la Virgen María Este día es maravilloso y gracias a Dios la oportunidad de poder compartirlo con ustedes Gracias al Padre Lucas también por la invitación Y de verdad que nos sentimos alegres Cumpliendo el mandato del Señor que dice Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Bendito sea Dios También la palabra de Dios nos enseña que donde hay dos Reunidos en el nombre del Señor Él está en medio de esos dos Y aquí hay más de dos Lo que significa que la presencia del Señor está en este lugar ¿Quién dice amén? Amén Hay unas canciones de nuestro más reciente CD Que se llama Venceré Y este tema se llama Te alabamos A ver si Alabamos a Dios a través de Él Bendito Dios Alzo mis manos pa' lavar Adorarte Padre bueno Padre de amor Padre de amor Con nuestro canto Padre Santo Damos honra, gloria y damos honor Te damos honor Con mis hermanos al amarte Oh mi salvador Darte gracia en ese día En tu presencia oh Dios Te alabamos Te adoramos y glorificamos Oh Señor Con el corazón En este día Todos cantamos Nos gozamos En tu gran amor En tu gran amor Te alabamos Te adoramos y glorificamos Oh Señor Con el corazón En este día Todos cantamos Nos gozamos En tu gran amor En tu gran amor Abro mi boca pa' alabarte Con tu palabra de vida En mi corazón En mi corazón Somos tus hijos Padre amado Te alabamos Porque eres nuestro Dios Oh nuestro Dios A ti entregamos A ti entregamos nuestras vidas Oh amado Dios Somos tu pueblo Que ha venido A alabarte hoy Te alabamos Te adoramos y glorificamos Oh Señor Con el corazón En este día Todos cantamos Nos gozamos En tu gran amor Te alabamos Te alabamos Te adoramos y glorificamos Oh Señor Con el corazón En este día Todos cantamos Nos gozamos En tu gran amor En tu gran amor Oh yeah Te alabamos Te adoramos Te adoramos y glorificamos Oh Señor Con el corazón En este día Todos cantamos Nos gozamos En tu gran amor En tu gran amor Te alabamos Te adoramos y glorificamos Oh Señor Con el corazón En este día Todos cantamos Nos gozamos En tu gran amor En tu gran amor Oh yeah Puedes seguir a Eric Ramirez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamirezRD Twitter Arroba Eric RamirezRD Dale a me gusta A su página De facebook Punto com Slash Eric Ramirez También suscríbete A su página web Eric RamirezRD Punto com Y canal de youtube Punto com Slash Eric Ramirez Escríbele a su email Eric RamirezRD Arroba Gmail Punto com O whatsapp 809-299-8338 En hoy quiero hablarte Presentamos Que nos dice En esta fiesta de aniversario Del programa Hoy quiero hablarte También desde acá La diócesis de Montecristo Monseñor Diomedes Espinal de León Nos tiene unas palabras Escuchemos A Monseñor ¿Cómo están? Sí ¿Cansados? ¿Cómo? ¿En la lucha con Cristo? Sí ¿En el avance en la familia? Sí Vamos para adelante Pues No pude caminar Porque Tuve que correr De mama De mama Sabaneta De sabaneta Esperanza Y te Seguiré Corriendo Hacia el sur San Juan de la Maguana Por eso vine A darle Un Caloroso Saludo Felicitarle Por esta Bonita Manifestación Este paso Por la familia Siempre hay que Caminar Por la familia Y con la familia Porque quizás Hayan algunos Que den un paso Que den un paso Por su familia Pero que no caminan No permanece Caminando a diario Con la familia Y tenemos que dar un paso Con la familia Pero que ese paso Pero que ese paso nos lleve A permanecer Caminando En todo momento En lo bueno Y en lo malo Momento alegre Triste De problemas De dificultades De abundancia Permanecer Caminando Con la familia La liturgia De la palabra De este domingo Les trae un bonito Mensaje A la familia Primeramente Los talentos Los dones Los carismas Que Dios Le ha dado Incluso El don De hablar Cuando no Tienen que hablar Poner todo eso Al servicio De la familia No es Que los dones Los carismas Que Dios Me ha dado Yo lo brinde A la gente De fuera Y no se lo dé A mi familia Empezando Por el diálogo El perdón La comprensión El respeto El compartir La amistad El cariño Y todas esas cosas Tiene que empezar En la familia Pero también El salmo dice Dichoso El hombre Que teme al Señor Y sigue De su camino Si queremos Caminar Con la familia Tenemos que Caminar Los caminos Del Señor Tenemos que Seguir a Jesús Que es Camino Verdad Y vida El camino Verdadero Que nos da La verdadera vida Por lo tanto Una familia No puede avanzar No puede caminar Sin Jesús Si tiene a Jesús Presente Entonces Todos los problemas Todo el agua Aunque sea agua sucia Puede convertirse En vino Pero hace falta Caminar Con Jesús Y cuando se Camina con Jesús No hay Cansancio No se Pierde la Meta No se Pierde los Horizontes Sino que Si caminamos Con Jesús Podemos Llegar a la Meta Así como Ustedes Hoy Desde Zona Franca Han podido Llegar a la Meta Aquí donde Estamos Reunidos Y es Caminar Hoy Y caminar Siempre Con Jesús También La primera lectura Dice Que Dichoso El hombre Marido Encuentre Una mujer Hacendosa Pero para Encontrar Una mujer Hacendosa Hay que Buscarla Hay que Buscarla Saber Escoger Y lo primero Para escoger Una mujer Hacendosa Lo primero Es ver La familia Un muchacho Una muchacha Si hay Una base Familiar De unos Esposos Que han sabido Amar Que han sabido Trabajar Y trabajar Que han sabido Educar En valores Entonces Ese muchacho Y esa muchacha Tiene Cualidades Para formar Una familia Si uno Se enamora De los cabellos De los ojos De los labios De la pierna De la cintura De lo físico De lo exterior A lo mejor No va a encontrar Esa mujer Hacendosa O ese hombre Hacendoso Para formar Una familia O sea Que la lectura De la palabra De hoy Se adapta Muy bien A este Gran acontecimiento De nuestra Que tenemos Que tenemos Ustedes son los llamados A descubrir La vocación Vocación A la vida Consagrada Como sacerdote O religioso O religiosa O también La vocación Para una familia Cristiana La juventud La juventud Es una etapa Para programar Determinar El futuro Por lo tanto Queridos jóvenes Estén atentos A lo que Dios Tiene de ustedes Vean Nuestra sociedad Vean Nuestra familia Y piensen Lo que ustedes Pueden aportar A la familia A la iglesia Y a la sociedad Así que Felicidades a todos Que Dios Bendiga a ustedes Bendiga a su familia Bendiga a toda La familia De nuestra diosa Y de nuestro país Y que cada familia Sea iglesia Domestica Donde se irradie Amor Paz Comprensión Respeto Y perdón Donde cada uno Respete A la otra persona Como quiere ser Respetado Y que señores Bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día Para todos y todas Aprovecho este momento Para motivar Mi audiencia A todos aquellos Que siguen El espacio Hoy quiero hablarte Para que puedan ofrendar A los medios De comunicación Que transmiten Y retransmiten El programa Hoy quiero hablarte Quiero motivar Y hacer un llamado A tu conciencia A tu corazón A tu bolsillo Para que tú puedas Realmente Ser partícipe De esta evangelización Que tienen estos medios De comunicación En estos países Que retransmiten Mi programa Hoy quiero hablarte Me encuentro En los estudios De La Voz de María El canal que conduce A Cristo En República Dominicana Y desde aquí También quiero extender Bendiciones innumerables A todos aquellos Que también colaboran Conmigo Para que nosotros Podamos poner Ese granito de arena A este medio De comunicación De La Rosa De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná En Santiago República Dominicana Llámalos Al 809 276 1716 De La Rosa Instruments A la hora De viajar Irte de crucero Reservar un hotel Una asesoría Para cita consular O llenar Los formularios Dirígete a Agencia de viaje Mariel Travel Ella está En la ciudad De La Vega En la calle Profesor Juan Bos Esquina Sánchez También la puede Llamar Al 809 573 9711 Agencia de viaje Mariel Travel Super EMPO Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista En La Vega República Dominicana 809 573 4175 Super EMPO Auto Repuesto Blanco Tenemos repuesto Para todo tipo De vehículo Visítanos En la Avenida Núñez de Cáceres Frente al mercado Público De La Vega En República Dominicana O llámanos Al 809 242 05 22 Auto Repuesto Blanco Impro Oficina Excelencia En muebles Para oficinas Restaurante Y mucho más Avenida 27 De Ferrero Y Club de Leones En los Jardines Metropolitano En Santiago En Santiago En Santiago República Dominicana Llámalos también Al 809 583 0028 Impro Oficinas Almacén Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 809 573 7924 Ahora también En la calle Antonio Guzmán Quinto patio La Vega República Dominicana Al teléfono 809 573 7999 Tenemos Delivery Disponible Totalmente gratis Para nuestros clientes Laboratorio dental AIE Porcelana Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Silicato de litio Y mucho más La Vega Y Santiago República Dominicana Llámanos Al 809 242 4142 809 241 4142 AIE Porcelana Laboratorio dental Dios bendiga A mis colaboradores Eric Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato Del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Paz, conversión y esperanza A través de conciertos Prédica Y oración de sanación Viva 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 Para comunicarte Llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos Eric Ramírez RD Arroba Arroba Gimela Punto Cono Eric Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El Satri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte Con Eric Ramírez ¿Tienes aquí sus hijos? Lo tienes aquí Sus hijos ¿Lo tienes al lado? ¿Tienes tus hijos acá? ¿Al lado tuyo? Si están cerca Dedícale esta canción No importa si es varón Porque la cantamos mi hija y yo Pero No importa que sea varón Dedícale esta canción A tu hijo A tu hija A tu nieto A tu nieta A un pariente tuyo A tu hija A tu hija Eres mi niña mimada, mi niña preciosa Siempre te voy a querer Y para mí siempre niña serás Papi eres buena compañía Cuando conmigo estás me haces reír Haciendo que te quiera más Doy gracias a Dios por tenerte como hija Y le doy gracias a Dios que tú seas mi papá Entonces juntos alabemos al Señor Cantemos juntos hasta la eternidad Y mucho más Aquel día que naciste Y te tuve entre mis brazos Supe que eras un regalo Que Dios me había dado Te quiero mucho mi papi Disfruto de tu amistad Mi buen amigo tú eres comprensible Y mucho más Doy gracias a Dios por tenerte como hija Y le doy gracias a Dios que tú seas mi papá Entonces juntos alabemos al Señor Cantemos juntos hasta la eternidad Y mucho más Y mucho más Aplausos 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 Music Es el Catecismo, Magisterio de la Iglesia, los hijos son un regalo de Dios, Dios nos lo presta. Y ahí estoy consciente de que, y lo estoy viendo más cerca, ya estoy criando para otro. Estoy consciente, estoy claro en eso. Su madre, mi esposa, Wendy, no nos pudo acompañar, como decía, está un poquito acongajada de salud, pero a ella la criaron para mí. Pero los hijos son prestados mientras están con nosotros. Bueno, es lo que yo he aprendido. Yo he aprendido a disfrutar de mis hijas. He aprendido a verlas. He aprendido a que me miren, tal vez no tanto que me escuchen. Eso tiene mucho que decir. Si comprenden, la idea es esta. A veces nosotros exigimos, decimos a nuestros hijos que hagan o dejen de hacer, pero no hacemos, pero no nos comportamos coherentemente de acuerdo a lo que le exigimos a ellos o a ellas. Por eso he aprendido a dejar también que me miren, no tanto que me escuchen. Porque entiendo de que para los hijos, los padres somos los héroes, los superhéroes. Los superhéroes, para los hijos somos el espejo, el reflejo de lo que ellos quieren ser. Estoy seguro que en muchas ocasiones, mi hija Wendy aquí presente, ha visto a su madre, la ha observado como cocina, como cuida de su hermana y de ella. Estoy seguro que ella ha observado sin decir nada. Ella ha escuchado como nos hablamos nosotros como pareja, como nos comportamos nosotros en casa y en nuestro caso que somos también instrumentos públicamente del evangelio. Ella mira si lo que decimos en la calle, en la televisión, en la radio, también lo cumplimos nosotros en casa. Y lo digo porque conozco hijos, y perdón, pero conozco hijos de padres diáconos, perdón, eh, conozco hijos de padres diáconos. ¿Qué significa eso? Que hay hijos que no quieren saber de la iglesia y que no quieren saber de Dios, aún teniendo un padre diácono. ¿Por qué? Porque no le da testimonio, no le ha dado testimonio. Mi hija me ve en televisión, me escucha, ahora toca con nosotros. Y yo no sé que ella piensa en todo, en todo, en todo de mí, de su madre, pero tratamos por lo menos de dar un poquito de ejemplo y testimonio. Tenemos que ser coherentes para que ellos puedan ser realmente diferentes, incluso diferentes a nosotros. Un aplauso a nuestros hijos. Esta canción se llama Venceré, y esta es la que lleva como nombre nuestro disco, nuestro más reciente disco que hemos dado a luz. Acabadito de salir del horno, está caliente, se llama Venceré. Está también escogida de la Santa Biblia, Jeremías 15, 20, y el coro, pues, eso sí se lo puse yo. Después de haber escuchado a Dios, yo haré que sea para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y liberarte. Yo, el Señor, doy mi palabra, te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos, y a tu lado siempre estaré. Eso es palabra de Dios, y el coro dice, yo venceré. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo iré contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra, te liberaré del poder de los malvados. Te salvaré del poder de los violentos, y a tu lado siempre estaré. Yo venceré del poder de los malvados. Yo venceré, yo venceré, yo venceré. Si contra mí algo se levanta, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra, pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo les he dado poder a ustedes para caminar Sobre serpientes y alacranes Y para vencer toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño, vencerás Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes Avenida 27 de Febrero Esquina Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental, La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Superm Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco Donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega Teléfono 809-242-0522 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más Con sus dos locales En calle Duarte, número 37, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos, ericramiresrd, arroba gmail, punto com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hay que estar innovados, a ritmo de la vanguardia Por eso, en hoy quiero darte Actualidad Bien, estamos en el Club Recreativo de Esperanza En un paso por mi familia Hoy nuestra diócesis está de fiesta Y nos unimos a todas las diócesis del país Que en este día, domingo 19 de noviembre Celebramos un paso por mi familia Es una actividad que hace años venimos celebrando En cada diócesis Esta vez la estamos celebrando aquí en Esperanza Ya que cada año vamos rotando por provincia Y esta vez la estamos celebrando en Esperanza En la provincia de Mao Porque hacemos un paso por mi familia Porque entendemos que la iglesia siempre promueve la paz Promueve la unidad Promueve que no haya violencia En nuestro país y en el mundo En los últimos años Se ha acrecentado la violencia Nosotros promovemos la paz Promovemos la cercanía en la familia El respeto, el amor y la no violencia Promovemos amar la vida Respetar la vida, cuidarla Para que así tengamos una sociedad renovada Donde seamos una gran familia Por eso un paso por mi familia Caminamos por mi familia Por tu familia Por todas las familias Para que así Cuando se fomenten los valores en cada familia Es radicar la violencia Que no hayan feminicidios Que no hayan atracos Que no hayan muerte en definitiva A causa de la violencia Porque cuando la familia se deteriora La sociedad paga la consecuencia La iglesia en nuestro país Promueve cada año esta actividad Se camina Luego nosotros hemos tenido un concierto Hemos tenido una charla Una conferencia Hemos tenido Todo este día de compartir Y ahora vamos a culminar con la Santa Eucaristía De manera que ofrecemos todo este esfuerzo Que venimos haciendo durante un tiempo Para que la familia se una La familia Sientan que realmente En la unidad Vamos a lograr la civilización del amor Agradecemos Todas las personas Que han apoyado esta actividad Para que Erradiquemos la violencia Amemos la vida y la respetemos Que Dios bendiga Este ministerio De Erick Ramírez Que nos ha acompañado Durante este día Los esposos Minaya Mario Minaya y su esposa Que han venido de Santo Domingo Y cada una de las parroquias De nuestra diócesis Con los sacerdotes Los fieles Que estamos todos aquí Para ahora concluir Con la Santa Eucaristía Esta actividad De un paso por mi familia Que Dios le bendiga Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página de Facebook Punto com Slash Erick Ramírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de YouTube Punto com Slash ErickRamírez Escríbela a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com O Whatsapp 809-299-8338 ErickRamírezRD Esso ¡Ey Dios! Hermano no tengas miedo De acercarte al Señor Porque quiere regalarte Su gracia y su perdón Hermano no te resista Abrele tu corazón Que Jesucristo en la vida Que Jesucristo en la vida La gloria y resurrección Hermano no tengas miedo De acercarte al Señor Porque quiere regalarte Su gracia y su perdón Hermano no te resista Abrele tu corazón Que Jesucristo en la vida Que Jesucristo en la vida La gloria y resurrección Ven, 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 ven Acércate a Jesús Ven, ven, ven Acércate a Jesús Ven, ven, ven Acércate a Jesús Él te está esperando Para darte su amor Y Él te está esperando Para darte su amor ¡Eso! ¡Eso! Hermano en ese día Tu vida puede cambiar Solo tienes que decidirte Por Cristo tu Salvador Y abre hoy tu puerta Y déjalo entrar Que Jesucristo está afuera Que Jesucristo está afuera Y a tu vida quiere entrar Ven, 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 ven Acércate a Jesús Ven, ven, ven Acércate a Jesús Ven, ven, ven Acércate a Jesús Él te está esperando Para darte su amor Y Él te está esperando Para darte su amor Y Él te está esperando Y Él te está esperando Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero Con Jesucristo me quiero yo Con Jesucristo me quiero 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 esta celebración del programa Hoy Quiero Hablarte. De verdad que estoy feliz y contento por haber llevado estas imágenes a cada uno de ustedes. Esperamos cumplir, claro que sí, muchos años más, sirviéndole a nuestra Santa Madre Iglesia Católica a través de los medios de comunicación. Agradezco también esta fiesta de aniversario a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, así como también a las diferentes radios. No puedo mencionar y pido excusas porque no puedo en este momento mencionar la gran lista de radios AMFM y por internet que transmiten y retransmiten mi programa Hoy Quiero Hablarte. ¿Por qué no puedo mencionar? Porque son demasiadas y me tomaría mucho tiempo nombrarla a cada una de ellas, pero aún así extiendo en este momento mi gratitud, mi agradecimiento a cada uno de los presidentes y fundadores de estas radios, de estos medios televisivos, de estos medios de comunicación que transmiten el programa Hoy Quiero Hablarte. Siempre oro por ustedes y estoy consciente que esta propagación del evangelio a través de los medios de comunicación hoy en día está haciendo mucho bien sobre toda la familia, a la familia del mundo. Bendito sea el Señor. De tal manera, hermano y hermana, una vez más, gracias por haberme permitido compartir contigo esta experiencia de aniversario de un año más del programa Hoy Quiero Hablarte. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere y así lo permite, en el próximo programa. Bendito sea el nombre del Señor. No olvides, con Jesús delante y María detrás, que se haga en mí en ti, su santa y buena voluntad. Hasta la próxima. Este espacio fue presentado gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, Esquina Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-583-0028. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Super Empo, gente que tú conoces, Avenida Invert, Esquina, Chefito Batista, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos, Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más, con sus dos locales, en calle Duarte, número 37, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142-5142 Gracias.